El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió a la Convención Nacional Demócrata este martes 20 de agosto en Chicago, con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo, dijo vitoreado a más no poder en el Unity Center de Chicago. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris, y Kamala Harris está lista para el trabajo. Sí, ella puede, exclamó Obama, coreado por la multitud, una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008. El exmandatario estadounidense entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa Michelle lo antecedió en la palabra con una entusiasta alusión, anclada a la esperanza y en la acción. En noviembre, dijo ella, tenemos el poder de juntar nuestra esperanza con la acción. Estados Unidos, la esperanza está de vuelta, dijo. Mi amiga Kamala Harris está más que capacitada para este momento, dijo la ex primera dama, quien fue recibida por miles de asistentes con una estruendosa ovación. La vicepresidenta Kamala Harris debutó en la convención la noche del lunes 19, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida de Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. El evento de Harris fue pautado en la misma arena en la que el mes pasado su rival Donald Trump fue oficializado por la Convención Nacional Republicana. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida contienda con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre.